Bienvenidos al lanzamiento inaugural del podcast involucrándonos con la sabiduría franciscana. Soy su anfitriona, la hermana Michelle Alia, que llega a ustedes desde el centro de Minnesota. Estamos encantadas de tenerlos hoy como oyentes. Compartiré sobre la génesis y la intención de este podcast. Y luego tendremos a Joanne Dells como invitada con nosotros. Como es el caso de gran parte de la vida, lo que cada uno de nosotros vive ahora tiene sus raíces en capítulos anteriores de nuestras vidas. Por ejemplo, desde que tengo memoria he sido una buscadora de la paz, del entendimiento, a quien llegué a conocer con el tiempo como Dios. Crecer en una granja con mi familia, con la tierra y los animales, con las realidades de las estaciones cambiantes de la vida y la muerte, todos estos fueron compañeros de mi viaje. La experiencia de la escuela, de la agricultura en 4H y criar caballos alimentó mi curiosidad y ganas de aprender. Cuando era una adulta joven, me di cuenta de que estaba inquieta y buscaba dirección en mi vida. Aunque todavía no tenía palabras para describirlo, estaba buscando lo que tuviera sentido. Buscaba sabiduría, anhelaba inspiración, deseaba conectarme con algo o alguien más. Como suele ser para muchos de nosotros, busqué en lugares que me dejaron vacía e insatisfecha. La buena noticia es que con el tiempo fui llevada a una relación más profunda y personal con Dios, lo que también me llevó a comprometerme con los demás en una búsqueda espiritual compartida. En mi caso, me llevó a ser franciscana seglar en la universidad y, varios años después, a convertirme en hermana franciscana. Esto no estaba en mi pantalla de radar cuando era una niña de granja. Entonces, ¿qué tiene esto que ver con involucrarnos con la sabiduría franciscana? Mi hambre del tamaño de Dios me llevó a la familia franciscana de laicos y religiosas. Allí conocí a los santos Francisco y Clara de Asís, que vivieron hace unos 800 años. El testimonio de sus vidas y sus valores me ha inspirado y sigue inspirando a las personas de fe en la actualidad. El Evangelio les guió en la vida a seguir las huellas de Jesús. Como lo hicieron Francisco y Clara en su tiempo, así nosotros que deseamos vivir una vida fiel hoy, buscamos cómo seguir las huellas de Jesús, viviendo los valores que tenemos en la practicidad de cada día. Cada uno de nosotros tiene su propia historia. Nuestra búsqueda de sentido, de paz, de sabiduría, a través de la obra del Espíritu Santo dentro y entre nosotros, también podemos encontrar nuestros propios caminos. Un hermoso pasaje de la regla posterior de San Francisco, nos exhorta. Que presten atención a lo que deben desear por encima de todo, tener el Espíritu del Señor y su santa actividad. Orarle siempre con un corazón puro para tener humildad y paciencia en la persecución y en la enfermedad. Yo no sé ustedes. Siento afinidad con desear sobre todo el Espíritu del Señor y su santa actividad, así como con la invocación a orar siempre con puro corazón. Sin embargo, me cuesta un poco más tener humildad y paciencia en la persecución y en la enfermedad. Y sin embargo, sigo encontrando que crecer en humildad y paciencia me permite estar en paz, incluso en medio de la ansiedad o la frustración, en la persecución y en la enfermedad, dando testimonio de la invocación de San Francisco de desear ante todo el Espíritu del Señor y su santa actividad. Como señalé anteriormente, he invitado a una amiga que se une a mí para presentar este podcast. Me gustaría presentarles a una asociada de mi comunidad de las hermanas franciscanas de Little Pulse. Te digo, Joanne Dell, lo feliz que estoy de tenerte en este podcast. Eres una persona con un amor de toda la vida por la educación primaria. Vives en medio de la naturaleza a orillas del río Mississippi. Y como te conozco desde hace algunos años, tienes un gran sentido de asombro ante los dones de la creación. Y eres una gran amante de toda la naturaleza. También estás casada desde hace 40 años. ¿No es asombroso? 40 años con un hombre maravilloso, Gary. Y ustedes dos han sido asociados franciscanos durante como casi 25 años. Así que estoy feliz de tenerte aquí en el podcast. Sabemos que te entrevistaremos más a fondo, pero en esta primera vez, quiero que nuestros oyentes escuchen la historia detrás de la historia. Porque tú eres la catalizadora de esta existencia del podcast. Y te doy las gracias. Todavía recuerdo el día en que recibí tu correo electrónico hace varios meses. Apenas unas semanas después de que comenzara la pandemia del COVID. En él me pedías que te avisara si empiezo un podcast sobre la sabiduría franciscana. Eso no estaba en mi pantalla de radar en absoluto. Y sin embargo, al leerlo, realmente eso resonó. Hay tanta sabiduría en nuestra tradición espiritual franciscana. Entonces me gustaría preguntarte, ¿qué puedes decirnos sobre lo que te inspiró a sugerir un podcast sobre la sabiduría franciscana? Bueno, como dijiste, empezaba el COVID. Yo estaba en casa, encendía las noticias, la radio, o incluso iba a la tienda de comestibles. Y había tantas voces fuertes y estridentes. Y muchos culpaban, o eran condescendientes, o estaban enojados, o incluso expresaban odio. Y me encontré realmente anhelando escuchar algo que fuera sabio, pacífico y nutritivo. Pensé en todas las cosas que aprendimos en el curso de espiritualidad franciscana y en algunas de las grandes enseñanzas contenidas allí. Y realmente comencé a anhelar escuchar algo más. Y me di cuenta de que necesitaba el alimento de ese tipo de sabiduría para soportar todas las cosas caóticas y conflictivas que estaban sucediendo en nuestro país y en el mundo. Así que supongo que fue por eso, por ese enero de tener un lugar para escuchar la sabiduría franciscana y basarme en eso nuevamente. Aprecio eso. Yo reconozco el sentido diferente de lo que dices, el sustento de las raíces profundas de una tradición espiritual, en este caso, la franciscana. Y luego del estruendo y los mensajes conflictivos y la ansiedad que prevalece tanto para muchos, la necesidad de tener un lugar, un respiro y de ser nutridos. Eso es realmente hermoso. Y ¿sabes qué? No solo lo pensaste, actuaste en consecuencia. Y mira lo que está sucediendo ahora. Estos últimos meses nos han llevado a todos al umbral de un medio desconocido. Pero reconocemos que tiene potencial y ahora puede crecer de manera orgánica, natural, en un medio de conversación y reflexión para quienes se sienten atraídos por esos valores franciscanos y evangélicos. Esas son buenas noticias, ¿no te parece? Es maravilloso. No tenía idea que cuando envíe el correo electrónico fue casi una casualidad. Ya sabes, fue como algo, oh, vamos, necesitamos más voces buenas. Necesitamos algo nutritivo y sabio en medio de este nuevo caos. Pero no necesariamente me di cuenta de a dónde me llevaría, aunque estoy muy feliz. También estoy feliz. Dime, ¿te has referido al curso de espiritualidad franciscana que de alguna manera fue importante en tu viaje? ¿Quieres decir algo más de lo que fue? Este fue un curso que mi esposo y yo hicimos juntos durante dos años, reuniéndonos mensualmente un día completo o durante medio día con otros asociados franciscanos y personas que estaban interesadas en las enseñanzas de la sabiduría franciscana. Simplemente, bueno, fue un curso maravilloso. Tú fuiste una de las profesoras. Gary y Rick Dease fueron los profesores también. Y simplemente toda la experiencia fue realmente enriquecedora para nosotros. Y recuerdo cuando ese primer grupo de personas terminaron sus dos años y la mayoría no quería que se detuviera. Así que desarrollamos un tercer año llamado Aún Involucrados. Y en ese profundizamos más en los escritos místicos de San Buenaventura, que era un área completamente diferente. Todavía nuestro grupo se reúne ocasionalmente, quizás cuatro veces al año. No debería decir todo nuestro grupo, pero muchas de las personas de nuestro grupo todavía tratamos de reunirnos y elegir un tema para la contemplación, la discusión y la conversación. Y solo para conectarnos de nuevo, pues, y ayudarnos unos a otros. Nos ayudamos en nuestra caminata espiritual. Sí, he estado en algunas de esas reuniones y hay una sensación de regreso a casa, una familiaridad que permite compartir en profundidad desde el principio y retomar donde lo dejamos. Es bastante hermoso, sí, muy bueno. Quiero agradecerles por venir al podcast virtualmente y espero con ansias lo que ocurrirá en los próximos meses mientras nos embarcamos en esta aventura. Entonces, a nuestros oyentes, los invitamos a sintonizarnos los martes, dos veces al mes. Lanzaremos un nuevo episodio y específicamente, Joanne, esperemos escuchar más de ustedes a finales de este mes en nuestro próximo podcast. Así que quiero agradecerles por estar con nosotros y esperar lo que pueda suceder en los meses venideros. Cuídense y que Dios nos bendiga. ¿Puedo decir algo más? Bueno, solo quería darte las gracias. Cuando envié un pequeño correo, lo recogiste y lo llevaste adelante y ahora haces otras conexiones con otras personas. Y creo que eso es tan maravilloso. Y así es como sucede. Cuando dije algo, lo dije sin apego. Simplemente te lancé esta idea y pensé, bueno, ella debería hacer esto o probablemente lo hará. Solo lo tiré por ahí y sin embargo está dando fruto. Y eso es algo maravilloso. Es realmente emocionante. Y solo te felicito por estar dispuesta a actuar en algo y participar en una experiencia completamente nueva con una tecnología completamente nueva. Fue así y luego te pusiste en eso y sigues adelante con bastante coraje para hacerlo. Así que te agradezco muchísimo. Bueno, agradezco lo que dices y que des un paso atrás. Creo que lo que pasó fue que lo comunicaste. No solo por capricho. Y lo que sucede a veces en la vida espiritual y en nuestra vida humana es que planteamos una idea y esta resuena. Y en ese tipo de resonancia se enciende algo que de lo contrario nunca habría existido. En términos de la teoría de la emergencia, donde las instituciones que nos rodean se están deteriorando en muchos niveles y hay un hambre y un deseo de lugares de apoyo, de confiabilidad, de, como tú dijiste, nutrición. Y si prestamos atención, hay cosas que surgen en la posibilidad. Y si respondemos, nos encontramos allí y evoluciona una nueva creación. Y creo que en un lugar como los podcasts, lo que podría haberse manejado en algún otro medio en el pasado, el podcasting es una de esas áreas donde podemos conocer gente que de otra manera no lo encontraríamos. Donde están esas áreas de almas afines. Y veremos a dónde nos lleva el espíritu. Así que tú eres quien encendió el fósforo. Y se necesita un pueblo para no solo criar a un niño, sino también para desarrollar un sueño. Y veremos a dónde nos lleva este sueño. Estaremos junto a nuestros oyentes y con todos los que participarán en el futuro. Así que gracias. Estoy bastante segura de que seremos guiadas hacia la paz y todo bien, como dirían las hermanas. Ajá, como dijo el propio Francisco. Bueno, antes de despedirnos de este primer episodio de Involucrándonos con la Sabiduría Franciscana, les invito al episodio 2. En él, escucharemos de Johanne, cómo le presentaron a las franciscanas cuando era una joven adulta, qué impacto ha tenido en esto en su vida y cómo ve que los valores y la sabiduría franciscana pueden aportar a nuestros tiempos difíciles. Hasta entonces, terminamos este episodio en común con San Francisco y la familia franciscana a lo largo de los siglos, deseándoles la paz y todo bien. y todo bien. ¡Gracias! ¡Gracias!